Bien, se cumplen 28 años de Rupay y nosotros a través de Sunchales día por día no podíamos faltar, no podíamos dejar de venir a recorrer las instalaciones, a charlar con quienes producen esta mermelada que es riquísima, que ya la hemos probado, que nos han llevado a la radio, al diario, que nos han llevado de regalo y que también consumimos los sunchalenses y que tan institucionalizado está. ¿Por qué? Porque ya son 28 años. Estamos con quienes hacen la actividad diaria, con quienes nos llevan los dulces directamente a nuestras casas. A ver, buenos días, ¿cómo están? Y gracias por recibirme, ¿sí? Se me alejaron todos, se me fueron todos, ¿sí? Yo les quiero preguntar a ustedes cómo es la dinámica diaria, a qué hora llegan, qué es lo que hacen y también quiero que me cuenten cuál es su mermelada preferida, por supuesto, ¿sí? ¿Arranco por acá? Buen día. El de Durazno. La de Durazno es tu preferida. Y contame, ¿a qué hora llegás aquí? A las 7. 7 de la mañana, muy tempranito están llegando todos. Vení, vení, sumate a la nota, así les pregunto de cuánto, no hay problema, de cuánto es el grupo de trabajo que tienen acá. Actualmente son 5 operarios. Recién tenemos ingresada a una nueva operaria, así que con los 28 años arrancamos con una nueva operaria. Recién cuando yo ingresaba, vos me contabas, ya vamos por los 30 años. Vos hace 30 años que vas a ser 30 años que estás acá. Sí, sí, sí. Yo siempre hago la broma de que soy la piedra fundacional, ¿viste? La que está ahí desde el comienzo, quedé yo. Y es muy bueno. Yo me imagino que tendrás un montón de anécdotas, un montón de cosas para contarnos y para sumarle a la gente cómo nace y contarle, en realidad, cómo nace Rupay. Rupay nace por una necesidad que descubren las terapistas ocupacionales que trabajaban en Candy, que veían que los alumnos egresaban y no tenían a dónde ir en un contexto de 28 años atrás. Entonces, empezaron a estudiar qué se podía crear y bueno, sale este tema del taller protegido. Entonces, desde aquel salió ya la fábrica de mermeladas, se creó la fábrica de mermeladas. La fábrica de mermeladas que me dice ya llegan a las 7 de la mañana y hasta qué hora están aquí. Hasta las 11. Hasta las 11 de la mañana. Me imagino que en el crecimiento de esto fue todo un proceso, en realidad. Pero veo que están las cajas, veo que tienen las etiquetas, veo que, bueno, obviamente hay habilitaciones. Hay un montón de trabajo en el medio, más allá de lo que uno se encariña con este tipo de trabajos. Sí, hay todo un estudio de imagen, hemos cambiado muchas veces de frascos, del packaging, digamos. Ahora volvimos al envase original que era nuestro frasco de vidrio, que fue el primero, que tiene la formita redonda. A ver si los podemos mostrar. Sí, 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 sí. ¿Alguien me va mostrando? Trae un frasquito. ¿Me traes uno por ahí mostrándolos? Ahí está, mirá. Ahí vamos mostrando el frasquito que es el original. Es el original y ahora la próxima tanda de dulce va a salir con una etiqueta nueva. Porque también buscándole siempre y modernizándonos, porque los tiempos cambian y con el tema de la imagen, así que próximamente tenemos una nueva etiqueta. También tenemos nuevos sabores, digamos, siempre vamos tratando de mejorar, digamos. Vos sabés que justo iba a preguntarte por eso, ¿cuál es la variedad de sabores que tienen y cuáles son los más elegidos, obviamente? Los clásicos son el Durazno, higo y ciruela. El higo es como el que más se vende, el higo sí. Es como que nos pide mucho el higo. Y el año pasado se agregó pera con lavanda y frutilla con menta. ¿Es para venir con la cuchara entonces? Sí, sí, estamos también ahí viendo algunos sabores gourmet, viendo otros estilos para ir cambiando y variando. Escuchen, estos sabores nuevos, ¿les puedo preguntar a ustedes cuál es el que más les gusta? A mí me gusta la de higo y la de frutilla y de, no me acuerdo otro, de lavanda. Bien, toda una mezcla, toda una combinación. ¿El tuyo, yo? Pera con lavanda y ciruela. Bien, escuchen lo que les pregunto. Cuando se va haciendo la selección del gusto, ¿cómo van haciendo? ¿Cómo van probando? ¿Quién lo va haciendo? El proceso, bueno, lo superviso yo, pero ellos son los que lo hacen, digamos. Yo voy controlando diferentes pasos y ellos son los que hacen. Ellos son los protagonistas. Ellos hacen todo. Bien, yo hago una consulta, porque yo cuando entré me quedé fascinada. Allá hay frascos de los grandes. Esos frascos también son para vender todo lo que hacen aquí. ¿Cómo lo comercializan? ¿Cómo se trabaja en realidad? Los frascos, esos potes grandes los compra Sancor Seguro, que logramos una buena asociación. Ellos nos compran los frascos y los donan a las escuelas y a los merenderos. Así que hicimos toda una cadena de solidaridad bárbara. Esa cadena que es tan fundamental para todos, que les sirve a ustedes, les sirve a los merenderos, a la gente. Qué buenas estas cadenas. Cuéntenme, si nosotros queremos venir, por ejemplo, hasta acá y comprar mermeladas, ¿acá lo podemos hacer? Sí, sí, sí. Nosotros estamos de 7 a 11. También participamos de la feria Cocange. Así que si tienen monedas verdes también pueden venir a cambiarlas. Y bueno, normalmente estamos en ferias, por ahí es nuestro... El fuerte. El fuerte, sí, sí, sí. Les hago otra consulta, ¿sí? Esto se los hago a ustedes porque allá el varón está en otro mundo. ¿Quién trabaja más, ustedes o el que es varón? Nosotros y el Rubén. ¿Trabaja bien, Rubén? Sí, bien. ¿Se porta bien? Más o menos. Perfecto. Esta es la recorrida. Si ustedes quieren comprar los productos de Rupay, ¿tenemos algún teléfono, alguna dirección que me puedas dar por internet? ¿Cómo hacemos? Las páginas, el Facebook o Instagram. Y bueno, de 7 a 11 nos encuentran acá. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.